Yo estoy en la ciudad de los bellos atardeceres disfrutando de un ambiente para adultos en el nuevo Ancho Bar en Grill. Ahora me encuentro con el señor Roberto Reyes, alias El Bacano, quien es uno de los propietarios de este lugar. Saludos, señor. Buenas tardes, buenas noches. Saludamos a todo el cliente que se encuentra aquí presente y dando la bienvenida a usted a su nuevo hogar, a su nueva casa, que es como siempre, pediría consuelo ahora con un nuevo negocio. Ancho Bar en Grill. Ancho Bar en Grill. ¿Cuál es el concepto? Yo le voy a decir bacano, porque cariñosamente él es el bacano. ¿Cuál es el concepto de este nuevo bar aquí en Mau? Esto es un nuevo concepto para atraer personas que sepan de música, principalmente personas adultas, para que encuentren en este lugar su nueva casa, una casa más, para disfrutar de camaradería y buen ambiente. En ese buen ambiente, ¿qué podemos destacar? Una música excelente, señores, para oídos finos y adultos. ¿Qué podemos destacar, aparte de la buena música, los buenos tragos? Tenemos un menú variado también, diferentes tragos prepara el bartender que tenemos ahí, y toda la comunidad que el público busque en un lugar nuevo y diferente. Este es un ambiente para adultos, como usted me dijo, tiene una semana que inauguró. ¿Cómo ha sido la acogida de este lugar en la ciudad de Mau? La acogida la ha aceptado muy bien el pueblo. Tengo una semana apenas que hemos comenzado, y nada, esperamos que el pueblo siga aceptándonos, siga viniendo la gente aquí a nuestro negocio. ¿Y tú tienes algunos planes para poner música en vivo, para poner, ahora se usa mucho en los negocios, tener pantalla siempre gigante para ver las cosas interesantes, los juegos en temporada de juegos, ¿tienes algunos planes de eso? Tenemos una pantalla gigante, tenemos, tenemos un plan de también arrancar todos los viernes, con un artista en vivo cantándonos, para que el público encuentre nueva gente, que le dé un nuevo ambiente en este pueblo. Sí, así es. Esto es un área bellísima, porque estamos en la entrada de la ciudad de Mau, estamos en una altura, o sea, esto es prácticamente un mirador, porque podemos ver la salida, podemos ver la ciudad para allá, o sea, tiene una vista muy bonita. Lo primero que buscamos fue la vista panorámica que tiene el lugar, ya que uno de los socios subió aquí arriba y se esmeró y me dijo, vamos a hacer este negocio, porque el negocio no es mío, somos seis socios, que cada quien ha puesto su granito de arena. Y de verdad que se nota, porque tiene una estructura bellísima, muy típica de nosotros, los tragos, excelente, el grill, señores, la comida, especialidad del bacano, y una música y un ambiente que realmente se puede disfrutar. Aproveche esa cámara y ese público para que invite a todos a que vengan a Mau. Estamos aprovechando esta oportunidad que nos están dando para invitar al público, no solo de Mau, sino de la región y el país, para que vengan y conozcan un nuevo ambiente, un ambiente sano de personas que tenemos buena cultura y buena imagen para ustedes, para ustedes y el público en general. Bueno, déjenme decirles, señores, que el bacano es conocido en la República Dominicana como la fritura mejor de República Dominicana, no de Mau, no de Santiago, de República Dominicana. Si usted no ha probado esta fritura, venga por aquí para que conozca el súper menú que tiene el bacano, un menú muy variado. ¿Cómo se llama el negocio bacano? El de aquí o el de allá abajo. El de Consuelo. Freiduría Consuelo. Freiduría Consuelo. Entonces, aparte de esto, ahora tenemos este bar encima, el Ancho Bar & Grill, para que usted pueda disfrutar de un ambiente diferente. Ya usted escuchó la invitación, venga ahora a probar para que usted también sea testigo del ambiente que tenemos aquí en este nuevo Bar & Grill de Ancho, en la ciudad de Mau. Gracias por estar con nosotros. Gracias, bacano. No te enamoraste de mí, no te enamoraste de mí.